¡Suscríbete al canal! ¡Ya, amiguito, me calles! ¡Ah, más te vale, ¿oíste? ¡Y guírala, amiguito! ¿Y por qué tú me miras así como que yo te regolí? ¡No, maquina, que tú me tienes que ir a ver eso! ¡Ah! Amiguito, yo te puedo preguntar una respuesta. ¡Sí, sí, dime, dime! Pero tú no me va a dar un cocotazo, mira. ¡Sí, maquina, pero espérate! Si tú vas a ver, te das asombrino. ¡Está bien, amiguito, espérate! ¡Más te vale, ¿oíste? ¡Ya, amiguito, te puedo preguntar una respuesta! ¡Ahora sí, dime! Amiguito, para casualidad, ¿cuándo nos vamos a beber ese jugo? Ese jugo, de ese jugo usted nos va a beber eso. ¡Ah, está bien, amiguito! Yo no quería. ¡Adiós! ¡Eso es para la mujer que tú hiciste, señorita! ¡Pero espérate! ¿Cómo va a ser que yo va a ser para qué merezco el juguito regreso? ¡Ay, ya, Dios sé! ¡Yo no le voy a dar un sombrillo! ¡No, pero espérate! Si yo no le voy a dar un sombrillo, se lo puede mejor. Yo no planeé mi plan, ¿todo es verdad? ¡Todo es verdad! ¡Voy a planear mi plan! Yo no voy a venir tranquilito, tranquilito. Y cuando yo me haga chachi, me voy a atender. Y voy a contar uno, tres, más dos. Y cuando él se le cuide, le voy a dar un cocotazo y me voy a mandar con tu jugo. ¡Ay, no! Me fue y se da cuenta que pidió que le cogí el jugo. ¿Qué hago así? ¿Qué hago así para beber de ese jugo marito? Piensa, piensa, piensa. ¡Pero espérate! Yo voy a hablar con mi papá, ¿qué piensa que mi papá lo está llamando? Y se vaya a apoyar. ¡Dale, mira! ¡Mira usted, chachi! ¡Que le estoy me hizo de salir de la casa! ¡No, papi! ¡Yo! ¡Yo te voy a comprar este jugo! ¡Ay, no, espérate! Si yo le digo que yo te voy a comprar este jugo, ¡Me da una pelada! ¡Dale! ¡Mira usted! ¡Me agarró a mí y me se mueve para la casa! ¡Pero rápido! ¡Está bien, papi! ¡Yo voy de una vez! ¡Pero espérate! Yo voy a dejar el jugo aquí para que hagamos loquitos. ¡Ay, ay, ay! ¡Pero espérate! ¡Me lo voy a beber bien! ¡A ver! ¡Pero espérate! Yo voy a poner el jugo más cerca, porque cuando papi se le cuide beber, ¡Me lo voy de una vez! ¡Pero espérate! ¡Ay! ¡Pero yo hice lo de mí! ¡Malquilio! ¡Ese va a pasar por ignorarme! ¡Este hueco se le va a vestir! ¡Va, vay! ¡Eve! ¡Una cosa! ¡De qué cara! ¡Va, vay! ¡Ese hueco! ¡Ese hueco! ¡Ese hueco! ¡No, otra cosa! ¡Ay, ese mango! ¡No, tampoco! ¡Ay, ya yo sepe! ¡Aquella turita la mata que están allá! ¡Ustedes nunca van a adivinar! ¡Po Marisa, entonces, Marisa! ¡Dino, entonces, qué es! ¡Oh! ¡Ese pedacito de hoja que tiene el McIllene a vos! ¡Ya, le estoy tirando tramposo! ¡Ya se lo ataba! ¡Bien! ¡Usted no estaba jugando! ¡Je, je, je, je! ¡Je, 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 je, je, je! ¡Je, je, 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 je! ¡Je, je, 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 je! ¡Je, je, 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 je! ¿Y por qué te vas tan tan serio? ¡No sabes, tú tramposo! ¡Je, je, je, je! ¿Y esos niños que tengo allá? ¿De vez quieres jugar conmigo? Yo voy al payaso a jugar con ellos ¡Hola, amiguitos! Yo me llamo Tingo ¡Hola! ¡Ey, dale, Marguerite! ¿Quién es ese niño? ¡Ay, niño, amiguitos! ¡Ey, dale! Yo nunca lo había visto, ¿no? ¡Yo tampoco! ¡Usted no quiere ver cómo yo corro a todos! ¡Ey, dale! ¡Pues tiene velocidad, sí! Amiguitos, ¿entiendes tu vibra? ¡Ay, mi vito, entonces es rosa! ¡Ey, dale, amiguitos! ¡Pues es que era mapa ya, remapa acá! ¡Espérese! ¿Ustedes no me han dicho su nombre? ¡Ay, yo me llamo Chánico! ¡Ay, yo me llamo Sotanejo! ¡Y yo me llamo Maikili! ¡Aperillo y cacoloco! ¡Ey! ¡Este nombre es de bacano! ¡Para! ¡Vamos a jugar! Amiguitos ¿Qué fue, Maikili? ¿Tú te diste cuenta que su biquicleta es rosa? ¡Je, je, je, de verdad! ¿Y qué ustedes están hablando? Amiguitos, ¿ya te puedo preguntar una respuesta a ti? ¡Claro, amiguitos! ¿Por qué tu biquicleta es rosa? Esa bicicleta era de mi hermanita y ahora mía Pero, amiguitos, esa biquicleta era de hembra De hembra, mujer Una bicicleta de hembra ¡Qué miedo, yo estoy volando de mí! ¡Ay, qué miedo te tengo! ¡Cállate, que eres buen urán! ¡Si ustedes se siguen volando de mí, les voy a lo suyo! ¿Qué pasa si tú eres chiquitito? Amiguitos ¡Ay, esto es por favor! ¡Eso va a estar bueno! ¡Singora, que yo se acelere! ¡Yo me seguí volando! ¡Ay, ya me voy a ver! ¡Que no me voy a ver! ¡Que ya grabé aquí, escondido! ¡Ay, no volaron solo! ¡Usted lo va a ver conmigo ahora! ¡Ay, ya se me jodí! ¡Esto estamos aquí en Netflix! ¡Uno se ayudó a ganarlo! ¡Esto fue muy bien rozado con la bicicleta! ¡Esto, que hagas el grabar! ¡No, yo no estoy grabando, no! ¡Yo tengo una felicidad! ¡Que me regalaron este jueguito! ¡Espérate! ¡Déjate a mi amiguito Chanchi! ¡Que se lo voy a enseñar! ¡Todo era! ¡Amiguito Chanchi! ¡Amiguita Chanchi! ¡Vamos a ver mi mamá! ¡Juárele, no! ¡Dáme visitar para acá! ¡Amiguita Chanchi! ¡Ay, me estará a mentir! ¡Amiguita Chanchi! ¡Amiguita Chanchi! ¡Amiguita Chanchi! ¡Venga a ver lo que tengo! ¡Pero espérate! ¿Qué será lo que se escucha de que... ¡Espérate! ¡Ese se escucha como mi amiguito Chanchi! ¡Ese es mi amiguito Chanchi que está ahí durmiendo! ¡Ya verá lo voy a respetar! ¡No respuera lo duro! ¡Ay, ya, ya! ¡Ya verá! ¡Amiguita Chanchi! ¡Pero Marquilio! ¡Tú me asustaste! ¡Ah, amiguito! ¡Yo nada más quería que te veas muy muñeco! ¡Mira! ¡Oye ahí! ¡Uno durmiendo tranquilo! ¡Tú vienes a coger muñeco fada para Itano! ¡Yo más allá me voy que ya me hiciste quillado! ¡Miguel! ¡Pero mi amiguito Chanchi! ¡Ay, que la siempre la hace! ¡Siempre la hace! ¡Pero mi amiguito! ¡No quieres jugar con mi muñeco! ¡Ay, que loca! ¡No! ¡Que no quiero jugar con tu muñeco! ¡Pero mi amiguito está como loco! ¡Y que no quieres jugar con mi muñeco! ¡Tú verás! ¡Si Marquilio me queda atrás! ¡Me le voy a bailar y tú verás! ¡Así que yo me voy a dormir! ¡Mejor irnos! ¡Yo me voy a ir más lejos porque está cerca todavía! ¡Ay, ya yo sé! ¡Me voy a subir en esta mata para estar más tranquilo! ¡Ay! ¡Ya yo sé! ¡Me voy a subir en esta mata para estar más tranquilo! ¡Ahora sí! ¡Tú me vas a ver si me vas a ver ahora! ¡Que lo sepa todo el mundo! ¡Tengo un muñequito nuevo! ¡Y se llama Rosita Fresita! ¡Qué emoción yo tengo! ¡Pues la felicidad que tengo! ¡Voy a hacer un baile maravilloso de felicidad! ¡Qué emoción yo tengo! ¡Este baile me está agotando! ¡Voy a hacer un baile maravilloso de felicidad! ¡Y se llama Rosita Fresita! ¡Pero espérate! ¿Y para qué yo lo boté? ¡Esperándome Rosita Fresita! ¡Pues tú me quieres Rosita Fresita! vamos a jugar y para aquí pero espérate y quien es que esta haciendo huya que no me deja ver un muñeco tranquilo tu vas a salir y que vas a la agua de lo suyo pero espérate por ello déjame que la calle ahora si en que encuentre el hogar de lo suyo pero espérate ese mi amiguito que esta allá la suerte que yo me detuve déjame ir para allá como si fuera que yo no le voy a hacer triquititi, presita presita y barrigón y goirito que esta como que hay que comer demasiado amiguito voy a comer demasiado pero espérate mi amiguito parece que esta hablando como solo y esta como loco pero mi amiguito que esta hablando pero espérate porque yo no te veo oh mi amiguito y que estas haciendo mi amiguito oh maiquilio esta va te encanta dejo pasante ah amiguito y ya esta con esa rosita fresa para espérate maiquilio ese muñeco no se llama rosita fresa ese muñeco se llama patricio tres ay ñeñe a mi muñeco era yo o era tu que le pusies el nombre si amiguito ya se pero hay sale un muñequito y tiene un amiguito que amarilla este apantece amiguito esa amiguito que tu rica que ahí tiene soy yo porque ese es amarillo y esto es bello si maiquilio yo se pero y no se llama así es como tu rica o como yo rica entonces no maiquilio espérate te lo voy a enseñar y para que te diga que sea una mentira enséñamelo entonces boten ponji patricio miralo ahí maiquilio aquí tienes patricio ahora no estaremos separados incluso cuando nos vemos juntos y ahora amiguito y como ese muñeco se parece tanto a mi muñeco si este es mio y ese esta ahí metido en el teléfono oh maiquilio esta vieja que ese muñeco sale en un muñequito pero amiguito yo no quiero que se llamara patricio estrellas bueno amiguito no amiguito y para los muñequitos que son así pues que para tuyo porque tu le dijiste a ellos que le pongan ese nombre a mi muñequito oye pues maiquilio esos muñequitos siempre salen ellos todos y a ese nombre ellos se lo pusieron ellos tu mira, tu y yo no podemos ser amiguitos mas nunca mas muchisimas pues que dañaste mi muñequito pongándoles el nombre con youtube enviriasse enviriasse amiguitos para siempre no mas venime y me cuenta adiós weu feo y no te hablo pues loco y mi muñequito se llama roncito fresito weu feo loco patricio 3 ya huele huele vamos yo te estas muy legendar a mi ay mommy me estan vengas roca que chumorroso Quisiera saber Que no me quiere Ya no quiere Porque tú Me abandonaste Y mi amor ya se fue Porque tú Ya no me quiere Y yo sepe cantar Y a ti te quiero corazón Y si tú no me quieres A mí Porque yo me guardo Yo te quiero Mi amor Yo sepe Y me verás que yo sepe cantar Esta guitarra está buena Esta guitarra está buena Pero espérate La amiguita Shanti parece que está cortada Pero voy a llamar Amiguita Llegó una serenata Ya verás Amiguita Shanti Amiguita Shanti Amiguita Shanti Yo me ignoraste una serenata La serenata es que es serenata Tú lo que estás mociando Dime para qué fue que tú viniste Amiguita Yo me ignoraste mi guitarra Amiguita Espérame ahí Las vamos a usar Amiguita Shanti No amiguita Eso no se puede usar aquí Porque hace demasiado ruido Y a dónde no se puede usar Amiguita Para allí Para el monte Vamos para allá Está bien vamos Qué divertido Papel amigo Ya préstamelo Amiguita Shanti Avisa bien Que yo estaba tocando No Amiguita Shanti No Amiguita Shanti Mira que no toca Amiguita Shanti Vete amiguita Así es que funciona Amiguita Tú eres bruto Esa sonida Te va tirando en un teléfono Cuenta que chivas Como te funciona Esto maquile como loco Ensáñame abajo Y tú sabes A ver amiguita Como si Pírala en pin pin Pírala en pin pin Pírala en pin pin Amiguita amiguita Pero maquile Tú no tomas de nada Cómo que yo no sé No amiguita Hazlo tú a ver Pero lo entonte Enterro lo entonte Amiguita Pero qué pasa es Que si yo no tengo la guitarra Yo no sé hacer Dime amiguita Porque tú no sabes Como es eso Maquile como que yo lo hice Más mejor que tú Tú no sabes nada Cómo que yo no sé No amiguita Usted está malo Oye maquile No sabes nada Amiguita Y por qué Tú estás bailando Ahora de mí Oye maquile Con una guitarra de hembra Se lo ganó Si a ti Se lo tiene un feo Envireza Envireza En el miguito Para siempre No me lo decimos Envireza Haría buen feo Y yo tengo una guitarra Oye maquile Y por qué Me lloro Díate que calor está haciendo Qué felicidad yo tengo Gracias a Dios Que yo tengo mi abaniquita Díate que calor está buena Pero uno dice Para el río Díate que calor no tiene calor Gracias a Dios Amiguita Que yo no tengo calor Y cómo es que tú no tienes calor Maquile Si uno está mojado Y sudor Eso está raro Que Maquile no tiene calor Bueno amiguito Yo estoy bien refrescadito Maquile vamos a comer En el lugar Y si no hace calor Epa Qué gracia Tú tienes un abaniquito Ahí Pero claro amiguito Y ese abanico Es mí Ajá Maquile Y tú no dices nada Con tu abaniquito Maquile un más amigo Maquile va a ser más bacano Y pretene a los unos Sí Bueno amiguito Ustedes me escuchan Pero mi abaniquito Es mío Es solo Maquile Si no No pretene a los amiguitos Ninguno ¿Para qué sepa? Lo que dijo él Maquile No te estamos hablando Y yo soy un alaje ¿Tú quieres que te ve? ¿Quién hiciste llorar? La lloró Oye Ya me haces aquí ya Ay ya yo se lo voy a engañar Maquile si no la aprieta Te vamos a dar cinco veces Cada uno Lleveme Lleveme Hasta yo le voy a dar cinco pesos Vamos amiguito Empieza tú Amiguito 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 Ustedes lo que me están haciendo Una grama Bóscale la abaniquita De verdad No lo tenemos De seguro Porque cuando nos mandamos Se quedó en el monte De verdad Amiguito Amiguito La abaniquita Me voy a desmayar Ay se desmayó Papá esto es culpa Para levantarte la abaniquita Vamos en medio Abunda la caca Yale Mira una niña allí Te lo hago enamorar Pero ella no me hace caso No verá lo que hago así Oh pero que fue eso Que sonó bueno De seguro fue un perrito No verá Voy a practicar Te para enamorarla Que emoción ya tengo A verá Voy a practicar A verá Hola mami chula ¿Cómo tú te llamas? No quiero pues Si así No importa A verá Ahora si me tiene que Salga y ve A verá Mami chula Te voy a enamorar Hola Como yo me llamo Pochulú Salga y ahora si Hola Hola amiguit Yo me voy Ay ya yo lo sé Yo voy a practicar El beso Ahora mami chula Dame un beso Me está quedando bien Pero que mi amor ¿Tú me vas a dar un beso? Sí ¿Tú me vas a dar un beso? Me estás quedando Pues no me hay ¿Tú verás? Ah Si tú me vas a dar un beso Vamos a ser novio Yo estoy preparado Miren ese niño es mongolito Yo sabía que tal Yo sabía que tal Amigo funcionar ¿Tú verás? Le voy a escribir Una caita de amor Querida Mi casi novia ¿Qué querida? Ay ya yo sepa Si quieres ser mi novia Mejor no voy a decir No porque eres pecuño Yo me estoy emocionando ¿Tú verás cuando me hagas caso? Me voy a guindar Una mata de guineo ¿Tú verás? Y me va a hacer un corazón Grandote Grandote Y ya le miren A mi amiguito Gemera Ya Le voy a decir Que lleve la caita Amiguito Gemera ¿Qué es usted? Es bien yo Marquillo Esa velocidad Ah amiguito Es que los pies míos Corren a alguien Con cincuenta Es que bacano Marquillo Pero para que tú viniste Para acá molestado Ah amiguito Para que le lleve esta caita Que hay dos muchachas Eh Marquillo Te he enamorado Preséntamela ¿Cómo que te la presento amiguito? Mejor llévales la caita Tobias amiguito Párame ahí Ya voy a ver Lo que Marquillo le escribió Amiguito Esa caita no es para ti Tobias yo me voy Amiguito Ahí te mando tu novio Que está allí Novio Pero que novio Si yo no tengo Bueno Querida casi novia mía Si quieres ser mi novia Vamos a ser novio Y si tú no quieres Tú vas a querer obligado Novia mía Y si no me hace caso Tú eres fea Y no te daña Gedionda Gedionda Tú verás ahora Amiguito Amiguito Ya mira Ahí viene Yo me la conseguí Ajá Y entonces Yo soy fea Hidionda Me siento enamorar Abunda la caca Cacho cabrón Esto aborrecido ya No aguanto más No aguanto más No aguanto más cabrón No aguanto más No me han metido 20 Los abros No 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 me interesa Yo la metí a mí No puedo Amiguito Este contra está más gordita Pausa amiguito Y dale por funciones Te ha pausado Pausa Y dale amiguito Y por qué tú no te mueres Bueno amiguito Y si te encontré Me tiene pausa Amiguito Esto está como loco Pausa Oye Marquero Si me voy a poner pausa O te guarda lo tuyo Tú no vas a hacer nada Pausa Y dale Marquero No me digas que me pulsaste de nuevo Ay pero verás Que te contraexpulsiona No verás No verás No verás Mi hijita Qué divertido Marquero No te atrevas Ajá Se mamó Te pausaron Ya Si Marquero No podemos jugar más contigo ¿Qué? Juegas Oye Juegas yo no quiero más pero necesito agua pronto 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 yo estoy cansado ahora sí me tengo que sentar un rato en la viola y eso quién sería los son de la viola también andan corriendo la marina yo no sé lo que es usted es un juguete que me hicieron que me hicieron no me faltaba amiguito espérame aquí que nos vamos a llevar la mochila por el fruto pero espérate esto es lo más importante amiguito amiguito a silencio para que quere bien amiguito se cayó que es familia si jamás usted tenía mucho tiempo que no venía para acá lo que pasa es que vive cogiendo mata y gallina en los montes mire we condenado como usted dice eso lo que pasa es que yo paro sacando yuca para mantener a mi familia pero tío que usted vino para acá oh pues yo vine a traer esta galletita que tenía mucho que no lo veía usted de dos yale chanchi la galletita para mi la funda para ti ay ñaya tu cargas tu mamá engañando deje la discutidera y agarre la galletita gracias de jabón y deje para ahí y que te está esperando para ahí mire voy a condenado yo voy a sacar una yuca aquí ahora yo espero que usted no se coma esa galletita solo que le di ahí muchacho mamá respetearla que ya se fue marquilla para para que se diga que tengo una galletita no me corran que se me pueden dar un golpe muchacho que es mentira voy a comer galletita para para ti yo me toco una galletita primero bueno como usted no te baña yo tampoco yo me la voy a comer primero bueno como yo me baño hoy me toca una mide primero ahora te toca una a ti y papá voy a ganar bueno marquilla la mamá queda una que es rifarla voy a ver quién se queda con esa está bien me voy a repetirla ya ven que le seguí a la piedra no toca galletita elige una y el de la raíz cuadrada rara y soy con la pulgada centímetros centrifugada si a mi me pica esta oreja yo voy a elegir la izquierda de la derecha dame la que tu quieras no marquilla elijela tu para que después tu dices que yo te hice trampa bueno está bien dame esa ¿derecho izquierda? dame esa el dedo te apaga tomas esta bueno marquilla te apaga ya le eso es tramposo mi dios trampa jaja se mamó ese marquilla es un pajama yo tenía otra piedra esas galletitas se empaga pero espérate yelma que juegas que vamos a jugar ese juego si me gusta a mi tambien me gusta mucho ya haga silencio y vamos a jugar ya coja sus cartas empieza marquillo ya verás que le voy a ganar pero marquillo tu caes tan agravado y ya amiguito igualito que mi suerte marquillo como bruto empieza marquillo ya cállate que te voy a ganar y ya amiguito y ya amiguito eso pasa porque yo hay que jugar demasiado que me voy a ganar que lo que estas haciendo que lo que estas haciendo ah amiguito bajarán baja ese que como yo es una que estoy envidiosa porque yo se va a bajar el maquillo que me desconecto calate marquillo que me desconecto calate que me desconecto tuyo cállate que yo lo tengo miedo ya pon ese juego que están hablando mucho ay 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 estoy casi ganando y tú crees que me van a ganar mire ya yo gané como que está haciendo trampa yo estoy haciendo trampa además Mikey lo has hecho lo que fue para dejar vamos a jugar si yo supiera porque yo ganaba yo la tenía toda en paro yo me voy a ganar es más si me gana este juego de 25 está bien se fue cual juego ah ya lo sé y cuándo va a ser mi tío tranquilo Marquillo que tú no sabes jugar yo sí salte amiguita mira esa picha yo la pongo por aquí Marquillo no me pongas la mano a la pilla que tú no sabes jugar yo no quería jugar yo no quería el diablo esto se lleva ventaja diablo pa' allí ya cállate Marquillo tú eras este pues paloma ya si yo voy a ventaja ah mira aquí ya te puñiste ya te quemaste amiguita ya te quemaste vamos Marquillo que hay perdió 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 amiguita dime Marquillo ahora ya ahora amiguita yo puedo jugar porque yo te ayudo a celebrar Marquillo yo te voy a declarar a ti que tú no puedes jugar pero tú no sabes yo te voy a llenar puedes jugar todo el Chachi te voy a hacer de nuevo conce de la mezcla latuber y ahora que yo me aclaro me aclaro me aclaro no puede círgenes ¿Estás bien? ¡El diablo! ¡El chancho! ¡Me cae! ¿Qué fue, Yerema? ¡Aquí hay gallo que voy a cantar! ¡Vente! ¡Yo tenía que cantar! ¡Vamos a jugar! ¡Espérate, Yerema! ¡Tú me viste la tuya! ¡Que no me voy a ganar! ¡Espérate! ¡Es Marquilio! ¡¿Qué le pasa?! ¡Pues no era Jaime a jugar! ¡Le era Leero! ¡Marquilio! ¡Veis! ¡¿Ese es Paloma?! ¡Hoy sí! ¡Hoy sí! ¡Hoy sí! ¡Soy a enamorar! ¡Que emoción yo tengo! ¡Estoy llevando el plazaleño para mi casa! ¡Para hacer un vaso pausa! ¡Está veras! ¡Gracias a Dios que estés mirando! ¡Porque yo llevo 34 kilómetros caminando! ¡Está veras! ¡Me guarde una vez! ¡Yale! Y que fue Y ya le miran un gorro aquí Y huele Y me voy Tía, esa me fue mi primera vez ¡Ay no! Que felicidad tengo Estoy moderando todo el aguacate Y la huele de galleta para que se madure Ay que felicidad Yo tengo el que se jodió Me siento enamorado Pumela lista Y dale que susto me haría esa cosa Me muevo a coche Él cree que se me va a escapar Que tengo miedo Que se me está saliendo el apellito Porque esa cosa pasó demasiado rápido Por atrás de mí Y dale ¿Y qué es eso que me está mirando? No me va a irme a la voy No se me va a selva ¿Qué pote más bonito? Y esta va a ser mi novia Yo se le voy a enseñar a todo el mundo Mi novia ¡Dame la! ¡Cállate! Ay ya ¿Por qué Mayquil está mirando un pote? Bueno y parece que está como loco Ay pero mira a mi otra víctima ya Dios, que todo el mundo se enamorado Menos yo Pero espérate ¿A qué niño no te enamorado todavía? Déjame enamorarlo Este palo sí es bonito ¿Quieres ser mi novia? Haz esto ¡Ajá! ¡Se mamó! Ya llevo tres Ya che Ya lo enamoraron Yo nunca tengo suerte Yo me voy a enamorar de una punda ¿Ah? Velo aquí Vete a punda que yo me voy a enamorar ¡Qué bonita! Bueno pero pensándolo bien ¿Cómo que ellos se pueden enamorar de un palo y de un pote? Yo mujer me quedo sola ¡Vamos a comer! ¡Vamos a la olla! ¡Vamos para la escuela! Y casi está llegando ¡Párate vamos! ¡Vamos para la escuela! ¡Chupi! ¡Me voy para la escuela! Pero espérate ¿Y por qué mi amiguito cocotazo no tiene un uniforme para la escuela? Déjame preguntarle Amiguito cocotazo ¿Por qué tú no tienes un uniforme para ir para la escuela? Amiguito ¿Para cómo así? Si todavía estamos en vacaciones Pero amiguito Tú no sabías que falté un mes ya para que se acaben las vacaciones Por eso yo tengo un uniforme ya ¿Tú te vas a hacer el uniforme hasta que llegamos a la escuela? ¡Pero claro amiguito! Y así cuando suene la laima de la escuela ¡Me va a ir de una vez! ¡Adiós! ¡Ay, dios! Pero mi guirio está como loco Cuando no hay un maestero con el uniforme de la escuela ¡Ay, dios! ¡Ay, dios! ¡Ay, dios! ¡Ay, dios! Mira a mi guirio con la ropa de la escuela Y en vacaciones Y es que no tiene ropa en su casa ¡Ué, ué! Maikiro está loco Déjame decirle a ti mundo que Maikiro tiene la escuela ¡Ay, dios! Pero espérate Mi guirio está demasiado sucia Yo no puedo ir de la escuela en un mes ¡Me la hago limpia! Esto va a quedar nuevecita, nuevecita ¡Tierra! ¡Tierra, mapero tierra! Te gané un tingolazo ¡Mmm! ¡Yache! Mira Maikiro ya Está como loco con el uniforme de la escuela Y ahora en vacaciones ¡Yache sí! ¡El padre parece que no tiene ropa! A mí me da pena con el padre Porque parece que no tiene ropa Maikiro voy a preguntarle para ver si no tiene Está bien, vamos Vamos, ya está quedando nuevita, nuevita ¡Ay! ¡Nuevecita! Maikiro, y es que tú no tienes ropa esa ¡Ya me dejaste muy lento, Eremi! ¿Tú quieres que esté un cocotazo? Envidioso, envidioso No me hables ni me cuentes Buenas coladas ¡Bueno, feo! Bueno, Maikiro está como loco Yo quería preguntarle si tenía ropa para regalarle Pero bueno, vamos ¡No me gracias! ¡Eremi! ¡Le gores! ¡No, ya sabes! ¡A mí me refiero a Maikirle con el uniforme de la escuela! ¡Estamos en vacaciones! ¿Por qué te lo aceptas muy lento, Eremi? Porque estamos en vacaciones Y tú tienes la ropa de la escuela ¿Es que ahora que tú no tienes ropa en tu casa? ¡Tú me ganas y yo lo voy a robar! ¡Ay, Yache! ¡Mira que no tiene ropa! ¡Está en la centro! ¡Ajá! ¡No te hagan, no! ¡No, no! ¡Para tú, vea! ¡Que Dios me va a necesitarás si tú eres fuera! ¡Tú verás! ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Qué felicidad yo tengo! ¡Le guardo una vuelta a mis caballos! ¡Pero primero! ¡Le guardo comida! ¡Tú verás! ¡Tú verás! ¡Tú verás! Qué cochita más bonita Hola amiguita longaniza Yo vine a buscar esto para este una guaita Vámonos Pero camina buen loco Este loco no quiere caminar Vámonos mi amuisita Ya está acariciado Pero camina buen loco Aja se mamó Me traje una guaita a mi caballo Y se llama longaniza Pero camina buen loco Esperame que te voy a buscar esta comida ¿Me escuchaste? Esperame ahí longaniza No verás qué emoción Te lo haré caminar a mi caballo Que bruto pocalicero De que veracidad ¿Y dónde está mi caballo? Yo voy a visitar este lado Pero yo no deje de este lado Que tengo que hacer el 31% para aquel lado Me está como loco Come gusanito Déjame buscar este agua Pero esperate Esta se llama gusanito Esperame te llamé gusanito Y tú te llamas longaniza Adiós Ayúdame la guay buena Caballo Mira Espérate Este caballo no está aquí Este caballo está como loco Parece que tiene energía de superhéroes Toma agua Pero espérate Ya el agua se acabó Como loco Si Marquillo supiera que soy yo Que le estoy llevando un caballo Ajá Tú verás Marquillo Marquillo ¿Qué pasó? Ay Ay mi caballo ¡Mi caballo! Bueno espérate Mi caballo se va a pasar Abunda la caca La felicidad yo tengo Te voy a contar para que nadie me jogue Oye Marquillo Lo que te voy a decir ¿Qué dice papi? Que no le pongas la mano a esa carretilla que está ahí ¡Felipo! ¿Y qué derivaste que yo quiero usar esa carretilla? Te fue a ingeniero Yo espero que tú no la uses Porque si tú la uses a mí que me van a echar el boche Ah pues será yo loco Mejor y vete Pero espérate Ya ya se fue Yo voy a coger la raquetilla para una huella ¿Eh? Ya ya va lejísima Yo me la voy a llevar ¿Qué daño tengo? Mira Felipo ¿Para qué? Uh oh Mira que no parece muy real ¿Para qué fue lo que yo escuché? Pero yo no veo nada Parece que ahí después No me voy a jugar ¡Ay! ¡Es de H! ¡Veo a mi amigo Marquillo! ¡Marquillo! ¿Qué es mi amiguita Zitane? Esa carretilla está bacana Que te la dio ¡Ey! Pero esta raquetilla yo siempre la tenía Esta raquetilla mía ¡Eh Marquillo! ¡Qué bacana! Dame una vuelta Dame una vuelta Mi raquetilla Y me regala Dos gallinas Está bien Te voy a regalar Y la negrita Y la rojita Está bien ¡Vamos! 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 ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Dale a la luz! ¡Vamos! ¡Vamos! Tiene una velocidad ¡Lle! ¡Vale! ¡Vale Zitanejo! ¡Garre mi tulle! ¡Qué velocidad! ¡Vale duro! ¡Ay! ¡Diência! ¡Que bacana! ¡Macana la revoca! ¡Que norimo! ajá, miki, ¿y qué yo te dije a ti de la caretilla? no, pues ya que la cogí por su tanejo su tanejo, pero su tanejo no está ahí pero ahí estaba ahí ajá, te voy a tener una foto para cuando papi venga ay, viache, pero miki no estaba ahí ahora mismo bueno, yo creo que fue una ilucinación, miki ay, 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 no hay saber de tablita yo me voy, me voy abunda la caca no está ahí, me dé tablita